¿Listo para un desafío que cambiará tu perspectiva? Te invitamos al Pre-Hackathon, donde podrás colaborar con mentes brillantes y enfrentar desafíos tecnológicos reales. Prepárate para demostrar tus habilidades, presentar ideas innovadoras y recibir mentoría de expertos. No te quedes fuera, inscríbete y sé parte de este evento lleno de innovación tecnológica. Vive la experiencia de crear soluciones innovadoras junto a tus compañeros. Obtén más información y asegura tu lugar visitando nuestro sitio web. Únete al Pre-Hackathon NASA Space Ads 2024 y haz historia con nosotros. ¡Gracias!